Más información www.más.org 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 ¡Sin pachito! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, yo les di que era un grupo tremendamente bueno, ¿verdad? Para quienes no lo conocían, quienes ya lo conocían, ya lo sabían, ya lo sabían muy bien. Vamos a seguir, en cuanto a esto ya es terrible, es fácil, vamos a seguir con la conferencia con nuestro colega de la Universidad Urbana de México, el doctor Gerardo de la Fuente Lola. Un detalle importante, por favor, les hemos pasado las citas para la evaluación del seminario. Y yo espero que todos y todas lo tengan. Por favor, páchenosla de vuelta, vénela, nos devuelven a cualquiera de los viejos del sitio, que queremos algo de eso. A cualquiera de los dos nos puede dar en la lista y luego, a que lo diremos todas. A ver, nosotros es una retroalimentación imposible, laboral, en futuro, ¿verdad? Así que, pues, pasa en esa nueva evaluación. Y un casito, ya le pasamos a eso, y seguimos con la conferencia. Y recuerden que fue la conferencia de la Universidad Urbana de México. Entonces, pueden ir, lo digo, para salir de aquí. Pero ya no hay más. Ok, gracias. Gracias. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.